Por amarte mis ojos han derramado Una y mil lagrimitas de amor sagrado Hoy sigo como entonces enamorado Puedo darte mi cariño sin condiciones Arranque de mi vida las ilusiones Te pediré el silencio que no te nombre Solcito de mis días no me abandones Abrígame en tu pecho amor de amores Que soy como una sombra si tú te escondes Parece que del tiempo en que tú me amabas No queda ni el recuerdo de tu mirada Pero queda en mis ojos para llorarla Mirándome a los ojos dijiste un día Que tu amor era puro como la vida Que ingrato fue quererte vidita mía Ausente de mi vida Hoy ya estás lejos Dejándome una herida dentro del pecho La guardaré en mis días como un secreto El fuego de tus besos apasionado Quedaron las cenizas sobre mis labios Se fueron como agüita de entre mis manos Parece que del tiempo en que tú me amabas No queda ni el recuerdo de tu mirada Pero queda en mis ojos para llorarla No queda ni el recuerdo de tu mirada Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Siente mi corazón Y el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda Que tú eres mi eterno amor Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me digan te quiero Oh mío, siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda Y el corazón Oh No sé por qué te quiero yo No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé por qué te quiero yo No sé para qué volviste No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Sólo una pobre cadención da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar Mis manos de sobrebarro, tanto atrepará el dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando, también no olvidármelo Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Sólo una pobre cadención da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Música 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 Música